¿Por qué terminó Lu elabora? Lo que pasó es que nos estaba yendo muy bien, pero el tema de lo que quería limitarme para poder hacer cosas se empezó a volver una locura. O sea, de pronto era como, no puedes componer más de dos canciones por disco y no puedes presentar más de dos canciones por disco, no puedes hacer ninguna portada tú sola. Por favor, cuando yo esté cantando, o sea, me llamaban a juntas de que, por favor, cuando, porque él estando ahí sin que él me lo dijera directo, por favor, cuando él esté cantando necesita que tú te hagas para atrás y no te muevas porque estás quitando la atención de él cuando está en su momento. En el escenario. O sea, cada día eran más y más y más y más cosas en el escenario, exacto. Íbamos a las giras y las cosas y no nos hablábamos. Le decía a otras chavas que le hacía meter al grupo porque él era Lu y yo pues nomás era el adorno y la que estaba ahí como en cuanto me encontraba un esposo se me iba a olvidar todo. Entonces las traía, no me saludaba él, no me saludaban ellas, eran niñas que yo conocía de Guadalajara, me barrían de pies a cabeza. Yo con mi familia tipo sin saludar, se me hace una grosería horrible. Y además, pues él era súper social y yo no lo que te decía al principio. Entonces, como que nadie me conocía a mí, entonces muchas de las cosas que él decía, pues la gente se las creía, ¿no? Que si yo era mamona, que si yo esto, que si yo no componía, que si yo no tal, que si yo no estaba ahí para defenderme nunca. Pero aún así, yo como que siempre veía el big picture y decía, bueno, a la música le está yendo bien. Ok, solo pude componer dos canciones, pero fueron la vida después de ti y piénsalo bien y a las dos les fue bien, pues no me importa. Bueno, pues compongo para otra gente, me grabó Alejandra Guzmana, pues está muy bien. O sea, yo trataba como por otros lados de sacar eso y no sentirme mal, pero llegó un punto en el que estábamos haciendo tres Metropolitans, creo que eran nuestros primeros Metropolitans, con Lu nunca hice auditorios. Pero el punto es que justo antes de salir a dar el primer show, eran tres días seguidos, tuvimos un pleito en el camerino. Y él me dijo muchas cosas y me dijo, se acabó el proyecto y se salió del camerino y me dejó hablando sola, que de hecho por eso escribí la frase en no fue suficiente. Aún así te vas y me quedo hablando sola, aunque parece que es una canción de amor de pareja, no es una canción de amor de pareja. Me acuerdo que estaba mi hermana y entró y yo estaba llorando y le dije, acaba de pasar esto, ya se acabó el proyecto, no le digas a nadie porque tengo que dar tres shows este fin. No le digas a mis papás, no nada, así me limpié las lágrimas. Salí y di los tres shows ese fin de semana. Después él ya estaba buscando gente para sustituirme, ofreciéndoles el trabajo, fue a la disquera, les enseñó fotos de otras chavas. Nosotros seguíamos haciendo todavía shows y cosas en otros países y yo me enteré por otra gente y una amiga de la que le invitó a sustituirme para hacer el nuevo Lu. Entonces ya tuvimos una conversación muy incómoda. Él mandó un correo pidiendo que si el proyecto seguía tenía que yo comprometerme a no componer más, a no meterme en la producción de los videos, a no meterme en la producción de los shows, que él definía la mezcla de las canciones y qué tan fuerte estaba presente o no mi voz. Y entonces le contestaron, yo estaba en copia oculta, entonces le contestaron, ¿quieres que en lugar de ser tu socia sea tu empleada? Y él contestó, sí. Entonces yo ahí contesté y dije, no, se acabó. Entonces así se acabó. Yo sé que él habla muy bien de mí, se lo agradezco, dice que me quiere mucho, pero los hechos en esos cinco años fueron muy duros para una morra que empezó a 17, 18 años. Y creo que es súper talentoso, pero definitivamente mis sueños iban más allá de lo que otra persona quisiera limitar o no. Esa sería una colaboración que nunca haría. Le agradezco a él de verdad. Es más, le mando un beso. Le agradezco porque sí aprendí mucho. Es una persona muy talentosa, pero también todas las trabas que hubieron, que yo no creo que vengan de que sea mala persona ni nada. Creo que era una falta de química, una falta de... O sea, no veíamos las cosas de la misma forma, pero como sé, aprendí mucho también y me hice, me obligó a ser más fuerte. Le deseo todo el bien del mundo, pero aunque no me hayan hecho esta pregunta, pues sí, sí lo digo porque a veces me lo han preguntado. Nunca haría un reencuentro de luz. Sorry. Perdónenme. Muy bien. Pues sí, así es. Pues eso sí. Cuando no estás a gusto, así pasa. Con todo tu derecho. Vale más la salud mental que la fama. Totalmente. Sí.